La Zona Cero Es tiempo para nuestros monográficos Zona Cero con un asunto apasionante Vamos a hablar de un lugar auténtico de poder En él moraron unos habitantes muy curiosos Con unos cultos ancestrales todavía por explorar, todavía por analizar Me refiero por supuesto a Teotihuacán, la ciudad de la morada de los dioses Aquí tengo a Carlos Canales, ¿qué tal Carlos? Buenas noches Hola, buenas noches Que estás hecho todo un sumo sacerdote de la pirámide del sol Sí, aquí estoy con mi cuchillo obsidiana, listo ya Y aquí tengo a Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Estás aquí custodiando la entrada a la ciudad, te veo muy imponente Sí, sí, con dos calaveras, una en cada mano Con dos calaveras, una en cada mano Bueno, pues Teotihuacán, una de esas referencias obligadas, hablamos del misterio, Jesús Pues sí, claro, además ya el nombre, eso de la ciudad de los dioses yo creo que nos pone sobre la pista En lengua Nahual significa, realmente es la ciudad donde los hombres se convertían en dioses O más resumidamente, en la ciudad de los dioses Vamos a ubicarla para nuestros oyentes, estamos en el continente americano, estamos en una cultura precolombina ¿Qué territorio es? Pues mira, estamos a 50 kilómetros al noreste del Distrito Federal de México ¿Tan solo 50 kilómetros? Ah, 50 kilómetros al noreste De hecho, lo que se ha excavado hasta ahora ya es imponente Porque estamos hablando de 23 kilómetros cuadrados Pero posiblemente abarcara muchas más cosas, ¿no? ¿Es un habitante de unos cuantos, no? Pues sí, parece que tuvo en sus mejores momentos 200.000 habitantes Que fue en la época de esplendor de Teotihuacán Lo cual, hablar de 200.000 habitantes en aquella época es hablar de mucho, ¿no? Y estamos hablando de un recinto sagrado Pero un recinto que tiene también unas ubicaciones como muy estudiadas Con unas orientaciones astronómicas muy detalladas De hecho, como los cuatro pilares en los que se asienta Teotihuacán Sería, bueno, tú lo acabas de comentar, la pirámide del Sol La pirámide de la Luna Tenemos también un templo de Quesadqual, mucho más pequeño Y la avenida de los muertos En fin, todo eso, bueno, y la ciudadela, por supuesto Todo eso es un poco lo que origina este gran centro Este lugar de la ciudad de los dioses Donde los cronistas de Indias ya hacían hincapié en sus relatos Que aquí es donde se construyó una nueva humanidad Después de esa cuarta destrucción masiva que hubo Según las crónicas aztecas y las crónicas mayas Después de la lluvia Bueno, pues la siguiente humanidad surge aquí En la ciudad donde los hombres se empiezan a convertir en dioses Es toda una especie de plan angélico Por decir así, una expresión que utiliza uno de los investigadores Un plan bastante orquestado Para generar una nueva humanidad Y después diremos qué intencionalidad tenía Hablamos en todo caso, Carlos, de una cultura que camina pareja a la romana, ¿no? Prácticamente igual De hecho, los dos grandes monumentos Las piramides del Sol y de la Luna Comenzaron a construirse, según las notaciones más antiguas En torno al año 200 antes de Jesucristo Es decir, al final de la Segunda Guerra Pónica Para hacernos una idea Y el apogeo de la ciudad En el momento en que sus redes comerciales llegan hasta Se sospecha hasta el Istmo de Panamá Es decir, hasta muy al sur Y por el norte hasta el territorio de lo que luego fueron los salvajes chiquimecas que lo ocuparon Es decir, hasta el centro del norte de México Pues corresponde aproximadamente al siglo I o II de la era cristiana Lo cual quiere decir que efectivamente En los tiempos en que el Imperio Romano se convertía contra Jano Por ejemplo, en el mayor En su mayor momento de expansión Y en el momento en que todo el antiguo icúmena de los griegos se ocupara por el Imperio Romano Al otro lado del mar había un gigantesco emporio Iba a decir emporio más que imperio Un gigantesco emperio comercial Nucleado dentro de esta gigantesca ciudad de casi 200.000 habitantes Que podía rivalizar perfectamente con Roma Con una pequeña ventaja Urbanísticamente estaba infinitamente mejor hecha Es una de las ciudades mejor trazadas de la antigüedad del mundo Por no decirlo mejor No solo por la gigantesca avenida de los muertos Que aparece finalmente cerrada por la pirámide de la luna Sino porque todo el concepto de la cina estaba planificado De una manera muy metódica y científica De manera que quien la construyó Sabía perfectamente que lo que hacía era preparar el escenario Para el desarrollo de una cultura urbana de alto nivel Es decir, desde luego quien hizo Teotihuacán no era un salvaje Independientemente de que por su comportamiento en otras cosas Y los descubrimientos arqueológicos parecen indicarlo A nosotros no nos lo pudiera parecer Por ejemplo, su curiosa costumbre de hacer sacrificios humanos o ser caníbales Parece que llegaron hasta el siglo VII, ¿no? Después de Cristo Sí, aproximadamente Teotihuacán recibe la destrucción No sabe exactamente de qué pueblo Aunque sí se sabe que los que se aprovecharon luego de sus ruinas Bueno, pues eran unos bárbaros del desierto Los chimecas enemigos Es decir, como mujeres jodaron, ¿eh? Claro, es cierto Profundamente, profundos enemigos los aztecas Y en torno al año 650 Los últimos zonas habitadas son abandonadas Hay que tener en cuenta que entre el abandono de Teotihuacán Y la ocupación por parte de los aztecas del Valle Central de México Es decir, a unos 50 kilómetros hacia el sureste Hace el sureste es solamente de unos 600 años Es decir, que hay una especie de enorme tiempo Entre una civilización y la otra Tiempo que no estuvo vacío Porque fue ocupado, bueno, pues por otras civilizaciones De la zona mesoamericana que tenían una cultura igualmente muy elevada Lo que es sorprendente Y ahora hablamos de la parte misteriosa ¿Por qué está misteriosa Teotihuacán? Por empezar, por algo Seguro que nuestros oyentes no saben Que aunque no tiene nada que ver temporalmente Porque no tiene nada que ver Hay una separación de miles de años A pesar de que muchos autores del misterio Intenten hacer una equiparación La base de la pirámide del Sol De la pirámide de Teotihuacán Es exactamente igual Que la base de la pirámide de Keos Tiene el mismo tamaño La única diferencia Es que la pirámide de Teotihuacán Tiene justo la mitad de altura Es decir, la pirámide del Sol Entraría a la perfección en la pirámide de Keos De hecho encajaría Como si fuera un molde Con la diferencia que tendría la mitad de altura No es la mayor pirámide en base del mundo La mayor pirámide en base del mundo Es la de Cholula, sin lugar a dudas Es muchísimo más grande que la de Keos Lo que pasa es que ambas tienen menos masa total de piedra Dado que son luego más pequeñas en altura La técnica de construcción de la pirámide de Teotihuacán Es más sencilla que la de Egipto Es un sistema de amontonamiento por escalones Que es el que luego se siguió La pirámide de la Luna Es decir, se hicieron las dos de la misma forma Pero en ambos casos existe algo más que lo que es Es decir, se ve más notoriamente un que en Egipto Un claro plan de una civilización técnica Técnica en el sentido de que era una civilización Que tenía unos convencimientos astronómicos, matemáticos Y de planificación humanística elevadísimos Una ciudad casi perfecta, Jesús Con 200.000 almas ¿Y a qué se dedicaban? Bueno, ahí es uno de los grandes misterios Evidentemente se dedicaban a todos los recursos de la agricultura Que les podía proporcionar Y por supuesto era un pueblo belicoso Claro, pero es que 200.000 en el siglo II a.C. Nos habla de un potencial tremendo, ¿no? Claro, 200.000 parece que sería más en su apogeo Que estaría entre el 500 y el 550 d.C. Estamos hablando de un gran apogeo Pero... Pero eso mide siempre Sí, 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 siempre mide, eso está claro La dedicación tenía que ser la agricultura Y todo lo que era la expansión territorial De un gran imperio como era Teotihuacán No lo olvidemos Porque los últimos descubrimientos que se están efectuando En la pirámide de la luna Dedicada, como no, a la sombra Y por lo tanto a ese aspecto negativo del ser humano Ahí es donde se hacían sacrificios humanos Y ahí se sabe Que inmolaban a muchas de las víctimas Que ellos, bueno, pues era fruto de la rapiña De ese poder expansionista que tenía Teotihuacán Por lo tanto tenían un carácter bastante belicoso Aparte de un carácter también místico Eran grandes conocedores de la astronomía Conocían muy bien el lugar donde estaba ubicado Y ahí es donde entra, pues, mucho de ese simbolismo De ese esoterismo que rodea a Teotihuacán Por ejemplo, está probado que la pirámide Fue construida, la pirámide del Sol, me estoy refiriendo Para señalar el centro del universo Con lo cual nos está equiparando este lugar Pues a los, bueno, los que se consideran como oblicos del mundo Podría ser Nanmadol, como puede ser Carnac, Etiago Anaco, Nazca, Roma, Jerusalén Bueno, pues... Cunas Exactamente, cunas del mundo Son como los asis mundi Esos lugares que conectan el microcosmos con el macrocosmos Lo que conectan el cielo con la tierra Y bueno, en principio parece que señalaría el centro del universo Y las cuatro esquinas de esta gran pirámide del Sol Simbolizarían las cuatro direcciones y la cúspide, el corazón de la vida Porque tendría, estaría rematado por una especie de templo Al final, por eso esos 70 metros de altura que tiene actualmente No serían realmente los 70 metros que tuvo en su origen Sino que tendría unos 5 o 6 metros más Porque habría un pequeño templo Que eso sería un poco como el corazón Como el corazón de la vida, tal como dicen estas leyendas Así que estamos hablando de un lugar que todo está hecho con una cierta intencionalidad Incluida la avenida de los muertos Algo curiosísimo La avenida de los muertos no guarda relación con los muertos De hecho, el nombre lo ponen los aztecas Pensando que los montículos que flanquean alrededor de esta avenida de los muertos Eran túmulos funerarios, ¿no? Los aztecas fueron los primeros arqueólogos de la zona Claro, sí, los aztecas se lo encuentran Por eso hay un error Pensando que los aztecas tenían algo que ver con estas construcciones Y no tenían nada que ver Ni siquiera al principio los toltecas Porque los toltecas, la mayoría de los investigadores piensan que fueron sus constructores Bueno, pues incluso se remonta algo más atrás Podrían ser los olmecas Sobre la teoría de Charia Sitchin Que es, bueno, como siempre, muy vanguardista Pero en lo que parece hay más investigadores Que apuntan un poco en esa dirección Así que esa avenida de los muertos Desde un punto de vista simbólico Lo que en realidad comunica es el cielo Que estaría representado por las pirámides del Sol y de la Luna Con la Tierra Que estaría representada por la Ciudadela Así que todo ese sentido cosmológico Es lo que está representando Teotihuacán Sí, quería comentar una cosa muy curiosa Referente a... Bueno, algunos oyentes seguro que les habrá llamado la atención Cuando Jesús, al hacer la introducción Ha dicho el templo de Quezacoal Dice, bueno, ¿cómo el templo de Quezacoal en el año 200 a.C.? Pues por eso, porque los nomes son los aztecas Los españoles no serían de los aztecas Porque cuando los españoles ocupan la zona del Valle Central De México y se adentran hacia el norte Avanzando hacia lo que es el territorio de Chichimeca Que eran los bárbaros, por decir una manera Si lo tendríamos que comparar con el Imperio Romano Los bárbaros estaban más allá de la civilización en el norte Ellos encuentran lugares que ya están Ocupados por gentes de habla náhuatl Es decir, por gentes que hablan el lenguaje de los aztecas Un idioma que por cierto se conserva muy hablado en México Eso quiere decir que en realidad nosotros no sabemos Cómo se llamaban los lugares Y cuál era su nombre original Dado que, aunque los aztecas se escribían Realmente no sabemos qué tipo de cultura escrita Si es que alguna tuvo la población que ocupó Teotihuacán Es interesante el sitching en un aspecto Dentro de su fantasía A mí me parece excesivamente atrevido Pero... Sí, pues a mí me gustaría hablar de los toltecas Claro, pero hay una cosa referéndose a los toltecas A los olmecas Bueno, ya los toltecas En general a todos los pueblos antiguos de México Que a mí me llama la atención Porque a veces las aventuras opinas de Chifkin Cuando las ves con calma Y dices, bueno, pues lo mismo este tipo Está diciendo algo que puede tener razón Y es que sostiene la existencia de, bueno Un tipo de situación africana Se dice que los representantes Los antiguos dioses olmecas que se conservan Representan cabezas de negros No cabezas de americanos o de europeos Cosa que curiosamente cuando los ves Dices, pues hombre La verdad es que tiene razón Un árbol negro Un árbol negro Un árbol negro Un árbol negro Un árbol afroamericano Sí, sí, sí Mantiene una conexión afroamericana Bueno, él la mantiene de una manera disparatadísima Muy divertida por otro lado Que le sigue el que ya se pasó Alford, ¿no? Sería su disparatada teoría en ese sentido Sí, bueno, pero es Alford plagia Pero, claro, pero Ninguna novedad Pero realmente a mí me llama la atención Porque claro, cuando ven a ese aspecto Bueno, pues la verdad es que Sería una tontería Un enigma literario Sería una tontería Lo que está diciendo este hombre Pero, jo, la verdad es que Parece que esto parece un error Y es cierto No, lo que sí que es verdad Es que cuando los españoles llegan a Tenochtitlán Todo lo que se sabe sobre Teotihuacán Es ya una leyenda Es una leyenda de hace miles de años, por lo tanto Y para los propios aztecas Teotihuacán era un mito Era una ciudad gigantesca Es decir, incluso mayor que Tenochtitlán Teotihuacán es una maravilla Y construida sobre el lago Pero Teotihuacán las ruinas Les sobrecogía Y les llamó mucha atención a los propios aztecas Porque bueno, porque era algo Algo que incluso a ellos les superaba Si se estaba haciendo una pirámide Como el sol o la de la luna Pues la verdad es que era algo Incluso para los propios aztecas Muy de un alto nivel ¿Pero tomaron alguna referencia A los aztecas de Teotihuacán? No, ellos las cogen a través De los que consideran Que son sus grandes inspirados Que son los aztecas Que realmente era una situación Ya desaparecida Cuando los aztecas Hacen con el control de... ¿Pero si los aztecas Estuvieron en Teotihuacán? Sí, pero no se sabe Si son realmente los constructores O es un pueblo anterior Que realmente Todo debe indicar Que es un pueblo anterior Y al cual no podemos asignar Un nombre en concreto Pero lo que pasa es que los aztecas Son los grandes creadores De la Administración General De Mesoamérica Son los que transmiten A todos lados Y los que recogen La herencia maya principalmente Es una cuestión de cronología Claro Es una cuestión del 200 Antes de la época Tienen que ser los aztecas Pero probablemente anteriores Incluso Pero por ahí Realmente los arqueros No se ponen de acuerdo Oficialmente En cualquier día Oficialmente Se atribuían los coltecas Claro, exactamente Pero por la mayoría De fijárselo a alguien Es que no Pero por la mayoría Es más remedio Pero yo sigo pensando Que no está tan clara La afiliación colteca Sería anterior Eso que a lo mejor No tanto como dice Sitchi No, claro Él lo ubica En el año 1400 Antes de Cristo Ahí se presenta muchísimo más Estamos casi hablando De la época de Troya Lo cual hay que decir Que en esa época Ya había civilización En Mesoamérica Y había pirámides Claro Pero aquí lo bueno Es un poco recoger Esas leyendas Que es lo que se encontraron Realmente los cronistas Indias cuando llegan allí Y los pocos Que les podía decir Estas cosas Son los aztecas A pesar de que ellos Ya se lo habían encontrado hecho Lo que llama la atención También es que Se siguen descubriendo cosas Como recientemente Ya comentamos En el programa Se confirmaban oficialmente Ya los sacrificios humanos En Teotihuacán Totalmente Hemos tenido que esperar El siglo XXI Para que se confirmara oficialmente Algo que ya se sabía Por eso digo Que si realmente Hiciéramos caso a las leyendas Ahí nos estaban suministrando Una cantidad de información Que ya nos decían Que la de la luna En concreto Realmente era el lugar Donde se hacían Estos sacrificios humanos Donde se habían encontrado Túneles subterráneos En fin Cavernas Siempre con un carácter iniciático Pero también muy ritual Y muy encaminado A lo que es lo funerario Sin embargo La del sol Es todo lo contrario Prácticamente Ahí se hacían Otro tipo de sacrificios Más orientados a la vida Por eso Esa cosmovisión Que tiene Teotihuacán Tan fascinante Para todos ¿Y cómo es la Ciudadela? Bueno, la Ciudadela Nosotros de lado Y en el lado oriental De esta Ciudadela Es donde se alta El templo de Quetzalcual Es una pirámide escalonada En seis plantas Posterior en tiempo A la pirámide de la luna Y del sol Pero que guarda Una signitud curiosa Hasta el punto de que Bueno, ya hay bastantes investigadores Que han intentado hacer Orientaciones astronómicas Al igual que han hecho Con la meseta de Giselle Con las tres pirámides Pues algo han hecho Con estas pirámides También de la luna Del sol Y la de Quetzalcual Desde mi punto de vista Bueno, pues son Estimaciones como muy Muy sacadas de contexto ¿No? Porque intentar Buscar orientaciones Con las pléyades Y cosas así ¿No? Pero claro Teniendo en cuenta Que no son de la misma época Las tres pirámides Pues cualquier similitud Que queramos hacer En principio encaja Depende de la constelación Que tomemos por referencia ¿No? Es por preguntar algo ¿Qué dijo Dani? Bueno, Dani Que dijo Bueno, los extraterrestres Claro Os extraña Qué fijación, ¿eh? Sí, una verdad Ya se pasaba Pero bueno Fíjate Lo que os decía Si hacemos caso A las leyendas Una leyenda Nos da un poco También esa pista De lo cosmológico Que tenía este Este enclave ¿No? Juan de Atorquemada Por ejemplo Recoge tradiciones nahuales Donde se dice Que el dios El rey Dios Que es Atual Dio las instrucciones Precisas Para edificar Este complejo piramidal De Teotihuacán Cuya función simbólica Ya lo especifican Estas leyendas Parecía ser La de convertir A los hombres En dioses Y la de marcar Ojo El movimiento De las pléyades Esto es importante Muy importante ¿Por qué? Este era un proceso Que era controlado Por unos misteriosos Compañeros de Esa actual Como así se refieren Estas viejas tradiciones Que en el fondo Eran los que conocían Los secretos del universo Entonces para que se recordaran Exactamente De donde procedían De donde procedían Sus dioses Y para que tuvieran Siempre esa conexión Cósmica y divina Es por lo que se creó Esta ciudad de los dioses De Teotihuacán Y por eso Algunos investigadores Piensan Que las pléyades Tienen mucho que ver Con estas orientaciones En función de este eje Que marca Bueno Pues la venida De los muertos Eso bueno La orientación A las pléyades Además luego Es una tradición En otras zonas De la América central Y de Mesoamérica En general La causa no se sabe Si se conoce El calendario azteca Y la obsesión De los aztecas Por el movimiento De precesión Y por el ritmo De los 52 años Cada 52 años Teóricamente El mundo comenzaba de nuevo Si bueno Había una especie De renovación general Es muy posible Es muy posible Que los fundamentos De la religión De los aztecas Si tuvieran su origen En civilizaciones Más antiguas Del ámbito de América De la misma zona En la que luego Ellos se asentaron Al venir desde el norte ¿Por qué? Pues por una razón Porque prácticamente Ocurre igual En todos los lados del mundo Las religiones Son mucho más largas En el tiempo Que las civilizaciones E incluso Que formen parte De su núcleo Y su esencia Son sustituidas Por formas de gobierno O por reinos O por pueblos distintos Y sin embargo La religión Si la mantienen Como un lío de continuidad Si nosotros dijéramos Ahora cuál es La institución más antigua Atrás que hay en España Pues entró En la iglesia católica Tiene dos mil años ¿Y qué pasó Con los supervivientes De Teotihuacán? No lo sabemos Lo único que sabemos Es que hubo violencia Y destrucción En torno al año 650 La ciudad fue destruida De una manera violenta También les habrá Llamó también la atención A los oyentes O los que se han aficionado A la historia De América Central Y de México Que en general El sistema de fortificación De las ciudades americanas Se alejaba mucho A lo que era común En la isla del mundo En Asia o en Europa ¿Por qué? Pues porque la guerra Tenía una enorme manera Forma ritual Un componente ritual Muy intenso De manera que La forma del planteamiento De los combates Era otro Aunque el objetivo principal Era el obtener gente Para comerla Para proteínas Hay la teoría De Marvin Harris En Caníbales y Reyes Que es un libro Que por cierto Es una pasada Se lo recomienda cualquiera Es para mí Demoledora Es decir El gran problema Del canibalismo En América En la zona Sobre todo En Norte de América Es pura y simplemente Porque no tienen Otra cosa Otra proteína que comer Entonces Eso hacía Que los periodos De destrucción O de violencia Estuvieran enmarcados En un tipo de guerra Rituales muy diferentes A lo que ocurría Por ejemplo en Europa La clave ¿Qué hacen los historiadores Ahora? Le echan la culpa A los chichimecas Un polo bárbaro salvaje Que vivía en los desiertos Del Norte Del Norte de México Ya los que se les echa La culpa De todas las depredaciones Que hubo en el lugar Lo que pasa Es que da la sensación De que los chichimecas Apoderaron de una especie De territorio vacío O acabaron de destruir Algo que ya estaba Muy dañado Las excavaciones Arqueológicas Más modernas Han determinado Que en torno A Tahuacán Había como un glacis Una especie De terreno Donde había Una estructura De vida Muy parecida A las villas Del Imperio Romano Es decir Comunidades campesinas En torno A casas muy ricas Donde los señores Dominaban Un territorio En el cual Se cultivaba Pues maíz De todo Un tipo De alimentos Que luego Se exportaban Al gigantesco mercado Que era la ciudad Que a su vez Hacía Hacía el centro De intercambio comercial Con regiones Mucho más lejanas La verdad es que Lo que parece muy claro Es que había una especie De poderosa casta sacerdotal Que era la que En cierto modo Vinculada A esa obsesión Que tenían Todos los pueblos Del México antiguo Por el tiempo Y por el espacio Estaban permanentemente Obsesionados Con seguir Una cierta mecánica celeste Que era la que guiaba Todos los pasos Y ritmos en la vida Bueno pues hoy Nos hemos dado un pasadito Por Tepihuacán Uno de los lugares De poder Más interesantes Del planeta Tierra A escasos 50 kilómetros De México Distrito Federal Se encuentra en este enclave De 23 kilómetros cuadrados Por el momento Que se sigue excavando Se sigue investigando Y seguro Seguro que habrá Muchas más sorpresas Que comentaremos En sucesivos programas Bueno pues por Tepihuacán Hemos estado Gracias Jesús Callejo De nada Ahí te vas Vestido de sumo sacerdote Que maravilla Que guapo es Jesús Cuando se viste sumo sacerdote Está en plenitud Y tú Carlos Ese hueso que le traes a la nariz Y tú te vas ahora Directo a la pirámide de la luna Claro Sí, sí Mira mi corazón Aquí palpitando todavía La pirámide de la luna